Tren Maya, reporte de avances, 24 de octubre de 2022. En el tramo 1, que va de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche, avanza la construcción de pasos inferiores ferroviarios para el cruce de personas, vehículos y maquinaria agrícola. Con estos pasos se mantendrán la conectividad y actividades de las localidades por donde pasará el tren. En Balancán, Tabasco, inició la obra de un paso de fauna tipo puente que se suma a los que ya se levantan en Palenque y Tenosique. La ubicación estratégica de los pasos de fauna se determinó con el uso de técnicas de muestreo como el fototrampeo. En el tramo 2, continúan los trabajos de la estación ETSNA en Campeche, con avance en el cimiento, compactación del terreno, armado de varillas y estructurado de zapatas. Junto al armado de la estación ya se cuenta con una base de montaje para acomodo y distribución de rieles, con lo cual se intensificará el tendido de vía. En otros puntos del tramo 2 sigue la conformación de terraplén. En el tramo 3, cerca de la comunidad de Tishcocó, en Yucatán, avanza el montaje de la segunda vía con la instalación de fijaciones en los durmientes, que después son colocados sobre el balasto. Adicionalmente, a lo largo del tramo 3 continúa la construcción de 71 pasos generales, 40 obras de drenaje transversal, 11 pasos de fauna y 3 viaductos. En el tramo 4, en Puerto Progreso, Yucatán, sigue la cimentación de los Duques de Alba del Muelle Bacon, lo que dará mayor eficiencia al arribo de balasto a la península. Los Duques de Alba son estructuras para el amarre de embarcaciones. Con 4 de ellos en total, el muelle tendrá capacidad para retener y descargar hasta 40.000 toneladas de balasto. El Tren Maya avanza.